Venga, pues vamos a empezar. Lo primero, el juego por lo menos parece que tiene... Lo de fomentar la agilidad no entiendo muy bien lo de fomentar, yo creo que no está bien utilizado ese verbo. Es más bien trabajar o mejorar o algo así. Anotar gol, derribar conos, conseguir una puntuación superior al equipo rival. Y el objetivo meta tenéis que concretarlo. Conseguir una puntuación superior al equipo rival, ¿cuándo? Cuando finalice el tiempo, cuando finalicen las tres fases, eso tenéis que concretarlo. Los tiempos parece que están bien. Así en general parece que está bien. Los grafiquitos parece que solamente... ¿Por qué solamente los jugadores se pueden mover en línea recta? O sea, no pueden torcer. O sea, si uno está así, ya es pa' ya todo rato. ¿Y por qué las flechas son tan rectas? En ese momento justo, todos ponen ya rectas. Ya, pues... ¿Por qué no van a tener una contra? Pues no vale. No vale. Tienes que... Tenéis que poner movimientos significativos. Por ejemplo, lo primero es la posición inicial. La fase esa la explicas, pero es que parece que hay igual eso que lo otro. Por lo cual, más bien que explicaras qué es lo que tienen que hacer para marcar un gol o... No sé. Las fases que... Las diferentes acciones que se puedan dar. Habéis puesto algunas clasificaciones. O sea, y debido a algunos choques se puede producir un lenguaje inadecuado. O sea, que a ti te golpean y sueltas... Eso es probable. Sí, eso es probable. Bueno, habéis puesto algunos mecanismos a ver si eso tiene que ver con la realidad. Y vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona. Venga. Buenos días a todos. Son Pablo Luré y el espacio. Como hemos presentado en nuestro juego, porque como hemos hecho, va a ver en el Galápia y como todo. Es un juego que comparte cosas con el fútbol gaélico. No sé si lo conocéis. Es un deporte que mezcla fútbol y público. Y nosotros pues hemos hecho una de las que te pido. El juego es una cosa de tres fases. Lo explico yo. En la primera, después, en la segunda y tercera, conforme el pase. En la mañana, para que no olvidéis los conceptos y demás. Como veis, en el campo, vamos a hacer un intuito. Los enfrentamientos van a ser en diagonal. Dos posteriores de la pica y otras dos posteriores de el mismo salto. Tenemos dos equipos contra los dos equipos. En la primera fase, se va a jugar con un balón de balón mano. En el cuarto, de balón mano de boleón, pero es muy pequeño ahí. En el cual los pases y los tiros se van a realizar golpeando con las extremidades superiores. ¿Vale? No, ni con el pie, ni con la pierna, ni con el pecho, ni con la cabeza. Tanto pases como tiros, van a ser golpeados con las extremidades superiores. Y en la conducción, será similar por a la de balón. ¿Vale? Si paso el balón a uno de mis compañeros y este no lo recepciono, se le cae, será posición para el equipo rival. ¿Vale? Para que se pueda agotar el gol. Puente como punto. En tirado de un mínimo de tres partes entre los intercambios del club. ¿Vale? Punto acciones. Un gol, dos puntos. Dos puntos serían. ¿Vale? Los ponos que nos traen las porterías de González y las porterías de Quidditch. ¿Vale? Los ponos que nos traen las porterías de González y ahora el gol, dos puntos. Y siempre traen las porterías de Quidditch, otros dos puntos. Y al finalizar la fase, jugaremos un minijuego de un tren rayo, en el cual el ganador obtendrá cinco puntos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Pues, ¿cuál pasa a los cinco equipos? Bueno, voy a hacer los equipos, que lo hacemos con pica, diamantes y la monjeja, que es un griego que ha cambiado un poco. En equipo, ahí se va. Va a ir de Capitán Romero, por supuesto. ¡Vamos, Romero! ¡Bien! 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 ¿Quién no está? ¿Quién ha dicho que 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 no está? ¡Gracias! 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 ¡Cuando pinte, capa! ¡Gracias! ¿Eh? Yo no puedo mover dentro si se haya contratado. ¡Ostío! Si no me voy a una quina, puedo mover a otra quina. Ahí. 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Marina la segunda fase se va a un lado en el pie va a conducir unos pasos razonables no vale dar 20 pasos y darle 9 unos 3, 4 pasos va a tirar igual en golpeo simple igual 3 pasos si la pelota bota en un tiro, en un pase no pasa nada pero en la conducción si se te cae la pelota va a pasar para otro va a pasar para otro va a pasar para el pie va a pasar para el pie claro se la tiene que poner un punto con las manos no no va a pasar para el pie va a pasar para el pie pasar para el pie si si ahora si 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡La tienda número de Jesús! ¡Esta chamoura! ¡Aquí en Nola! ¡No hay duda! ¡Ariman! ¡No perdiste! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Cuando me interesa intensidad, hay que ganar el tamaño, no salga antes, ¿verdad? ¡Pack, gota, gota! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡ technicians! ¡Eres, dos, uno! ¡Viten! ¡Gracias! ¡ sweats de la lucha! ¡Gracias! 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 ¿Por qué está aquí ahora? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar la tercera fase! La tercera fase va a ser para el balón. ¡Gracias!